Hoy os traigo un vídeo sobre The Guild of Merchant Explorers, un juego de Matthew Dunstan y Brett Gilberts, lo publica AEG y en este vídeo os voy a enseñar cómo se juega, más o menos, una breve introducción y mi opinión sobre este juego Lo primero quiero agradecerle a AEG que me mandó este juego para que lo pudiera reseñar en el canal, así es que muchas gracias Como veréis el juego no ocupa mucha mesa, tenemos por aquí un mapa, te vienen hasta cuatro mapas distintos, por ejemplo por aquí tenemos el de Agón pero bueno, el con el que solemos empezar es este de Avenia, luego tenemos un tablero de las cartas que vamos a ir dando vueltas porque este juego se le puede denominar, bueno es fácilmente que se le pueda denominar como un Flip and Write pero no hay nada de Write porque no vas a estar rellenando papeles ni nada de esto simplemente la mecánica es en tu turno ir dando la vuelta a estas cartas y haciendo la acción que te pongo y bueno tenemos tres objetivos, estos son estos de aquí, hay hasta seis objetivos por mapa que se roban al azar y tenemos que cumplir estos tres objetivos, si somos el primero en cumplirlo nos llevaremos esta recompensa de 10 monedas y los que lo cumplan después se llevan estas monedas, en el caso del solitario luego os explicaré como funciona esto y quien se lo lleve quien no nuestro turno es tan fácil como descubrir una carta, ver, ponerla en el tablero aquí y ver que podemos hacer tenemos estos cubitos que son los exploradores y esto básicamente significa que podemos poner los exploradores en dos losetas cualesquiera pero que estén adyacentes, entonces para poner los exploradores hay dos condiciones una, que estén adyacentes a la ciudad donde empezamos o que estén adyacentes a uno de los pueblos que vamos a ir construyendo que son estos de aquí o que estén adyacentes a otros exploradores que hayamos puesto el juego consta de cuatro eras, al final de las cuatro eras el que más monedas haya juntado es el que gana entonces bueno, como podemos colocarlas en cualquier lado tendríamos que colocarlas al principio alrededor de nuestra ciudad principal y por ejemplo las podemos colocar aquí, dos distintas en las montañas que normalmente es más difícil ahora que pasa, las montañas en este caso forman una región, las regiones son los setas del mismo tipo pero que están todas juntas, entonces como aquí alrededor de esta montaña tenemos desierto, césped, praderas y más desierto pues estas dos montañas cuando las ocupamos las dos, cuando rellenamos toda la región entonces podemos construir una ciudad, un pueblo, que básicamente es cambiar uno de los cubitos por un pueblo y que pasa, que al final de la ronda los cubitos de los exploradores los vamos a quitar pero los pueblos no se quitan, así es que nos va a permitir en próximas eras seguir expandiéndonos y aparte, pues bueno, los objetivos también pueden depender de eso por ejemplo, este objetivo es descubrir un pueblo en una región de cinco espacios o más pues esta región es solo de los espacios, pero si hubiera sido de cinco pues habría puesto aquí uno de mis cuadraditos y me hubiera llevado diez monedas que son estas de aquí, en este caso pues me llevo dos monedas de cinco también viene con monedas de diez y monedas de cincuenta, pero bueno, no las he sacado esto sería un primer paso, el siguiente paso podría ser tan sencillo como abrir este y tendríamos dos losetas, pero aquí como están unas sobrepuestas sobre la otra significa que las podemos poner, no tienen que estar adyacentes, ¿vale? es decir, que puedo poner una loseta, perdón, loseta, puedo poner un explorador aquí y puedo poner otro aquí, ¿veis? no están adyacentes, pero siempre están pegados a otros que yo haya puesto ya y como tienen monedas en donde las hemos puesto, pues inmediatamente nos llevamos esas monedas y nos las dejamos aquí, las monedas ya digo, son los puntos de victoria al final para ver quién gana o si lo superamos en el caso del solitario, te vienen tres puntuaciones en las instrucciones que son noventa, ciento veinte y ciento cincuenta es decir, noventa, si superas noventa es que lo has pasado en modo fácil si superas ciento veinte es que lo has pasado en modo normal y si superas los ciento cincuenta es que te has pasado el mapa en modo difícil otra cosa que pasa es que bueno, nosotros vamos a ir sacando losetas y llega un punto en que sacaremos la carta de la, loseta, perdón la carta de la era uno, ¿vale? entonces esta la dejamos aquí y lo que significa es que robamos dos cartas de acciones especiales o de poderes de descubrimiento y estas son movimientos especiales que podemos hacer ¿vale? si se ven bien ahí que básicamente por ejemplo es leerlo y lo que te ponga lo que te ponga, por ejemplo esta, explora hasta cuatro espacios de mar roba una carta de tesoro adicional por cada ruina, espacio de ruina que explores este turno y lo pone aquí, cada espacio de ruina entonces los espacios de ruina son estos que están aquí que normalmente cuando los, cuando los exploras lo que tienes que poner es un token de estos de tesoro abierto ¿vale? porque si lo exploras en una segunda era ya no te va a dar más tesoros y robas uno de estos tesoros en este caso por ejemplo lo que significa que cada torre que descubramos, que hayamos explorado nos da tantos puntos de tantas victorias es decir, cada torre nos va a dar este tanto de monedas las torres son estos espacios de aquí y hay cuatro torres en todo el mapa ¿vale? cuando las exploramos, que lo podemos explorar con cualquier icono de estos que nos sacamos ponemos nuestra torre ahí y en el momento que la construyamos si al final del, en el momento que la construyamos si tenemos una torre nos llevamos seis puntos si construimos una segunda torre en ese momento nos llevamos otros ocho luego diez y luego catorce y esto al final de la partida además nos da, si hemos construido cuatro torres pues nos da cuatro monedas adicionales y eso sería el tesoro otra cosa que no he explicado es que aquí cuando construyes un pueblo de estos en la era uno, si lo construyes en la era uno te llevas una moneda en el momento de construirlo si lo construyes en la era dos te llevas dos monedas así, en la tres cuatro, tres y en la era cuatro, otros cuatro entonces lo que no había explicado es que cuando robas estas cartas tú robas dos una la coges y te la pones aquí que es tu poder de la era uno y la otra la descartas y en ese momento ejecutas la acción por ejemplo esta es explora hasta tres espacios conectados en línea recta adyacentes a dos pueblos diferentes vale, pues con esta por ejemplo si tuviera un pueblo por aquí pues podría poner yo que sé podría poner uno aquí otro aquí y otro aquí y por aquí podría poner otros tres así es que podría ir podría ir poniendo es una manera de ir poniendo cartas de una manera distinta aparte de los movimientos básicos que son estos una vez que hayamos jugado todas las cartas vale, tres de espacios adyacentes y uno de montañas en ese momento se acaba la era y lo que hay que hacer es recoger todos los cubitos que son los exploradores estos se van los pueblos se quedan y cogemos todas las cartas de nuevo junto con la carta de la era uno y como empezamos la era dos robamos esta también y las barajamos y lo que va a pasar es que cuando salga la era dos lo debemos hacer lo de recoger dos dos cartas de aquí elegimos una y nos lo ponemos aquí en la era dos y cuando nos salga la de la era uno tendremos que ejecutar este poder que ya habíamos seleccionado antes lo mismo pasará con la era tres y la colocaremos aquí y cuando nos salga esta cuarta lo que haremos es que podremos elegir qué movimiento nos conviene más en ese momento de hacer cuando sacamos esta carta si el poder del que cogimos de la era uno la de la dos o la de la tres cuando se acaba la era cuarto se termina la partida se cuentan los puntos se cuentan los puntos también de los tesoros y se termina la partida una cosa que no os he contado tampoco son las ciudades las ciudades son estas de aquí que tienen un numerito cuando nos ponemos por primera vez encima de una de ellas por ejemplo encima de esta que es un cuatro no pasa nada pero si la unimos mediante exploradores o pueblos a otra ciudad por ejemplo la unimos a esta que pone un numerito dos en el momento en que las unimos cogemos un token de ciudad y lo ponemos encima de una ciudad que elijamos de las dos que acabamos de unir por ejemplo la voy a poner encima de esta de la dos e inmediatamente contamos tantos monedas de monedas como la multiplicación de las dos ciudades es decir cuatro por dos pues nos llegaremos en ese momento ocho monedas pero esta ciudad que hemos tapado ya no nos sirve para conectarla con otras ciudades pero esta de cuatro por ejemplo si la podríamos unir con esta de tres y no llegaríamos otras doce monedas sé que es una manera muy beneficiosa de llevarse llevarse monedas mediante estas multiplicaciones otra manera de conseguir monedas como he dicho cuando exploras espacios en ese momento te llevas ese número de monedas y ya está tan sencillo como eso la puntuación es muy rápida de hacer entonces lo que os decía respecto al solitario tenéis aquí estos tokens para jugar cuando juegas contra jugadores simplemente pon el cubito a ver quién ha llegado al objetivo y los que vengan después lo ponen ahí en el solitario es obligatorio que cumplas los tres objetivos pero aparte si te quieres llevar las monedas por llegar primero o a veces por llegar segundo también en el momento en que saquemos la carta de la era 2 el token de la era 2 se pone encima del objetivo principal si tú lo has conseguido antes pues te habrás llevado las monedas antes ¿vale? pero si no si lo consigues después no te queda otra que más que ponerla aquí si cuando descubres la carta 3 mueves las tokens de la carta 3 en ese momento si no habías cumplido esto todavía tienes que cumplir el objetivo pero cuando lo cumplas no te vas a llevar nada de monedas porque ya están ocupados ¿vale? en multijugador esto da igual porque tiene aquí el simulador este infinito que básicamente todos los que lleguen después después del primero se van a llevar monedas pero en el solitario esto cambia y por supuesto en la época en la era 4 pues se colocarían estos y se taparían pero siempre bueno en el último objetivo siempre te llevas monedas si llegas el segundo después de que se hayan tapado y siempre se hacen en este orden de izquierda a derecha así es que siempre te corre más prisa conseguir el objetivo de la carta más a la izquierda que los de la derecha y los objetivos pues son muy variados ¿vale? pueden ser de descubrir dos torres o tres torres o descubrir cinco ruinas que están bordeando el tablero o no sé hay todo tipo de objetivos y varían mucho una partida de otra porque a lo mejor te compensa muchas veces irte hasta una punta y en otra partida no te convence a irte para nada y te convence a irte a otro lugar del mapa respecto a los tesoros pues bueno hay tesoros de todo tipo ¿vale? este por ejemplo te lleva dos monedas este es un set collection ¿vale? de cuantas más cartas de este tipo te lleves hayas descubierto mejor si has descubierto solo una carta de un jarrón pues te llevas una moneda pero si tienes dos al final de la partida te llevas cuatro si has juntado tres te llevas nueve y si has juntado cuatro te llevas hasta 16 16 puntos en ese momento esto pues cada pueblo que hayas construido encima de una pradera pues te llevas una moneda por cada torre una moneda esto es que cuando lo descubres en ese momento puedes poner un cubito donde quieras ¿vale? siempre cumpliendo las reglas de que esté adyacente a otros cubitos tuyos o pueblos o ciudad central y bueno ¿qué me ha parecido a mí este juego? la verdad que es un juego muy sencillo de jugar muy fácil de sacar las reglas pues no se te olvidan nunca lo que pasa es que algunas veces tiene esta cosa de que cuando te salen las cosas muy bien todo es perfecto y cuando algo se te trunca es algo frustrante por ejemplo si quieres llegar a un punto y tienes que sacar antes la carta de los mares antes que la de y después tienes que sacar una de pradera por ejemplo antes de llegar a algún sitio si te salen en ese orden es perfecto pero si te salen en el orden anterior es un poco complicado que tampoco es culpa del juego porque también tú tienes como jugador te tienes que saber abrir a otras a otras partes los poderes especiales están súper chulos porque son son lo que da variabilidad a tu forma de avanzar porque las cartas básicas son muy 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 básicas es como una manera muy lenta de moverte pero así que empiezas a coger cartas de acciones especiales empiezas a moverte por el mapa de maneras que decías madre mía me estoy expandiendo que da gusto y al principio es como vas muy poco poco respecto al arte del juego la verdad que está muy chulo son dibujos muy bonitos es un arte muy pristino muy cristalino pero me causa mucha curiosidad que se llama la hermandad o bueno el gremio de los exploradores mercantes pero no sale ni una sola persona pero nunca me he estado fijando no sale ni una sola persona en ninguno de los dibujos en todo el juego es bastante curioso entonces me gusta bastante el arte pero es que le falta es como le falta alma no sé cómo explicarlo pero bueno está bastante bien la verdad es que no es nada agradable verlo en mesa y los componentes son de calidad los maderos me he tirado todas las cartas los maderos están bien hechos los mapas tienen una textura que es muy agradable está así como rugoso y está muy bien también tengo que deciros que alguna rata hay bueno rata a ver cómo lo puedo explicar por ejemplo veis aquí donde explica las cartas del tesoro te explica una moneda por cada ciudad que hayas construido encima de una de estas pero luego las cartas no son así no son multiplicados por nada es por cada loseta que tengas equivale a una moneda es un poco raro la verdad que esto se les haya pasado pero es así así es que si lo veis no os confundáis porque estos son iguales es un juego en el que consigues puntos por todo cada cosa que haces estás cogiendo monedas 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 ya te digo la versión difícil del juego es superar los 150 puntos o sea que tienes que coger monedas todo el rato todo el rato y esto es bastante satisfactorio la verdad porque cada pequeña cosa que haces lo coges a la hora de jugar con gente pues más o menos te puedes hacer a la idea de por dónde van uno porque esto cuando juegas con gente se hace a la vez vale es decir uno coge una carta y la pone y todos en su tablerito personal no hay influencia con los otros se expanden como ellos consideren entonces al final de la partida pues ves cuántas monedas está cogiendo cada uno y demás se ponen boca abajo vale o sea que tampoco tampoco pueden contarlo técnicamente se los ocultas a los demás pero más o menos te puedes hacer una idea sin embargo en solitario es como los puedes contar cuando quieras vale y sabes que tienes que llegar a 150 para el nivel difícil pero sí que hasta que no llegas al final de la partida estás cogiendo puntos todo el rato no te haces una idea de si te estás acercando o no y luego ya la sorpresa habrás ganado o no habrás ganado porque este es un juego de esos de tienes que superar tu puntuación no la tuya propia sino la del juego que en este caso diría que es 150 yo lo he conseguido además con este mapa de Avenia pasar a este 150 y es muy muy satisfactorio hay otras partidas donde a lo mejor no llega a normal pero bueno es la variedad que te da el juego luego la variedad la rejugabilidad vale del juego está muy muy bien conseguida porque ya te digo te vienen con 4 mapas distintos y cada mapa te viene con 6 objetivos de los cuales en cada partida solo vais a jugar con 3 que se cogen al azar y luego cada mapa es bastante distinto vale por ejemplo vamos a ver este por detrás en este es como veis hay mucho más mapa digo más mapa más mar entonces hay más islitas y te tienes que mover más por ellas en otro mapa pues cada uno tiene reglas diferentes vale en este mapa es como de setas pero luego hay otro que tienen como cristales que no tengo aquí los tokens tienen como cristales y unas reglas especiales respecto a cómo conseguir esos cristales vale entonces bueno no os voy a contar de qué va cada mapa pero hay jugabilidad por un tubo en este juego así de primeras y no solo es eso sino que los movimientos especiales también son muy muy variados vale hay de todo tipo no sé si si se llegan a repetir vale si alguno se repite bueno este no es que se repita pero por ejemplo este explora una ficha de desierto y entonces exploras todas las 5 5 ficheras espacios adyacentes a esta ficha del desierto vale pues esta pues se repite un poco con esta que es de mar y también habrá una de pradera entonces el juego al final cuando lo acabas de jugar te deja un reposo bastante bastante disfrutable de que has disfrutado la partida vale no es un juego muy complejo o sea que tampoco le puedes dar mucha tralla ni tampoco te vas a meter en la temática ni tiene una mecánica que te vayas a estrujar mucho el cerebro pero es muy agradable ir sacando tus tus cartas y ir pensando dónde vas a poner las cabanas de muñequito y demás y ver si vas a conseguir tu objetivo o no con gente también tiene que estar muy curioso de jugar aunque es un multisoletario total vale no puedes influenciar lo que hacen los demás salvo conseguir los objetivos antes que los demás para llevarte tú más dinero y los demás que lleven menos en definitiva me ha parecido un buen juego para su nicho que es como digo juegos sencillos rápidos de sacar los componentes están muy chulos y la verdad es que se agradece no tener que estar tachando fichas y demás aunque bueno supongo que va en gustos y nada más suscribiros al canal dejadme un like en el vídeo y comentadme por favor en el vídeo qué os ha parecido si lo habéis jugado ya o qué tipo de juego creéis que puede ser mejor que este en ese tipo de juegos nada más un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!